La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol aprobó ayer un pago dividendo de 180 pesos por acción. Medio de la coyuntura que se vive por el COVID-19 y la crisis internacionales de los precios del petróleo, la empresa repartirá 7,5 billones de pesos, de los cuales 6,5 billones irán para la nación mientras 850 mil millones para los accionistas minoritarios. El pago de estos dividendos se hará en dos cuotas, el primero será el 23 de abril y en el que se le pagará el 100% a los minoristas y solo el 14% a la nación. El 86% restante se pagará en el segundo semestre al gobierno. De acuerdo con la empresa, por ahora se continúa con un plan de austeridad y un plan de ahorro y eficiencias. Se prevé que este año se reduzcan hasta 1.200 millones de dólares las inversiones, así como 2 billones el ahorro y las eficiencias.